Todos me dicen de negro no rola, de negro pero cariñoso. Todos me dicen de negro no rola, de negro pero cariñoso. Yo soy como chile verde no rola, de negro pero cariñoso. Yo soy como chile verde no rola, de negro pero cariñoso. El marido no rola, de negro pero cariñoso. Gracias por ver el video.